¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Como podéis ver, estoy en el Estudio B. Estoy aquí en mi queridísimo pueblo Bonilla de la Sierra, de vacaciones, lo habréis notado, porque estos últimos días no ha habido vídeo en YouTube y no lo va a haber algunos de los próximos días tampoco, porque estoy descansando, estoy desconectando el tema. Pero es que hoy ha sido el Magic Showcase 2021, un gran evento en el que en directo nos han anunciado las grandes novedades para el juego para este año y sobre todo para el año 2022, para el año que viene. Lo hemos retransmitido en directo, ya sabéis, en mi canal de Twitch, pero os quiero hacer un resumen, para los que soléis verme en YouTube nada más, sobre lo que ha ocurrido y sobre los grandes anuncios que nos han lanzado de cara a este año y al año siguiente. Así que, sin más dilación, vamos a por ello. Vale, aquí tenemos la imagen promocional del evento, que es la misma de la miniatura en YouTube, es de dragón. Vale, el Magic Showcase ha sido hoy, 24 de agosto. ¿Y qué nos han anunciado? Un montón de cosas. Aquí hay un pequeño resumen, pero voy a pasar del resumen. Primero, nos han hablado de un montón de, bueno, de productos que son productos físicos, que no afectan a Magic Arena, como son los Secret Lair. Están compuestos por unas poquitas cartas, 4 o 5 cartas conmemorativas o cartas queridas o cartas legendarias, históricas, importantes a lo largo de la historia del juego, básicamente, que las reeditan con dibujos alternativos o formas, estilos de cartas originales nuevos y que compran, básicamente, los coleccionistas o gente que quiere personalizar aún más sus mazos, no sus barajas. Así que nada, nada de importante que comentar sobre esto. Han sacado varios Secret Lair, se pueden comprar en la página oficial de Secret Lair, lo buscáis ahí, si que os interesa, y lo podéis comprar. Son productos que valen entre 35 y 45 euros, son muy bonitos, pero digo que no nos afectan prácticamente en nada. Nos han hablado acerca de la próxima colección, que sale el 16 de septiembre en Magic Arena, que es Innistrad Midnight Hunt. Aquí tenemos la imagen, ya hemos hablado de esto. Y también nos han hablado de la siguiente colección, que sale el, creo que es el 12 de noviembre, no estoy 100% seguro de la fecha exacta, 12, 14, 15 de noviembre, algo así, Innistrad Crimson Bow. Nunca sale una colección en noviembre, siempre sale una en septiembre y otra en enero. Este año han dicho, vamos a vender una colección extra, vamos a meterles una quinta colección anual en noviembre. Y esto de Innistrad Crimson Bow no es lo habitual, ¿vale? Pues este año tenemos cinco colecciones, Innistrad en septiembre e Innistrad Crimson Bow en noviembre, como digo, como novedad. Las dos están inspiradas en el terror clásico, personajes de terror clásico. La primera más orientada a hombres lobo y la segunda más orientada a vampiros. No es la primera vez que Magic visita Innistrad, ¿vale? De hecho, creo que es la tercera vez, si no me equivoco, que se visita el plano de Innistrad. Así que colección muy esperada por la gente. En Magic empezó mucha gente gracias a esta temática de hombres lobo o vampiros, porque desde luego es interesante, es atractiva para una gran parte del público. Vale, aquí ya empiezan novedades que no conocíamos, ¿vale? Porque hasta ahora, ¿qué hemos hablado? Hemos hablado de Secret Lairs. Los Secret Lairs los sacan constantemente, ¿vale? O sea, cada mes o cada dos meses sacan un Secret Lair con productos especiales, productos específicos, ya digo, que no nos afectarán a los jugadores de Magic Arena. Innistrad sí nos va a afectar, pero esto no es nuevo, esto ya lo sabíamos. De hecho, hemos hecho vídeo específico anunciando Innistrad Mini Hunt hace como un mes. Ah, bueno, sí, lo que sí que han dicho que es importante es que, ojo, a partir del 2 de septiembre, ¿de acuerdo? Empiezan los spoilers oficiales de esta colección, que sale oficialmente el día 16. Así que tenemos dos semanas muy calientes ahí, ¿vale? Ya sabíamos que también existía Innistrad Crimson Bow, de la cual aún no hemos revelado ninguna carta, ni se sabe cuándo van a empezar con las cartas de Innistrad Crimson Bow. Y ahora empiezan las novedades acerca del juego, ¿vale? Primera cosa, primera cuestión. Magic Post Pandemia, al parecer, tienen un proyecto importante con las tiendas, ¿vale? Con las tiendas físicas que venden Magic físico. Como digo, vuelvo a insistir, a los jugadores de Magic Arena esto, pues no nos interesa demasiado, no nos afecta. Pero básicamente dicen que van a establecer los Store Championships, que es lo que estaba buscando, torneos de tienda con premios muy chulos, como esta Burn Coil Engine Foil, Collected Company Foil o el Arbor Elf de regalo para todos los que participen en dichos eventos, más otros premios que habrá. No es una cosa que nos afecta demasiado, si tenéis mucho interés, pues buscadlo y informaos. Pero vamos, si vais habitualmente a jugar a tiendas físicas de Magic, pues ya os informaréis allí con más exactitud cuando lleguen las fechas. Yo pienso que esto es un poco precipitado. De todas maneras, tampoco es tan precipitado porque no les supone ningún tipo de despliegue. Le envían las cartas a las tiendas, estas cartas foil, lo organizan un poquito y ya está, digo, precipitado por el tema de la pandemia. Porque si dentro de tres meses nos vuelven a encerrar a todos, pues no serviría de nada relanzar un sistema competitivo. Lo digo porque no han hecho ningún tipo de anuncio acerca de GPs, los Grand Prix, los grandes eventos, los grandes torneos de Magic con miles de personas jugando. Y Pro Tour no han dicho nada acerca de sistemas. Eso es que habría sido muy precipitado y arriesgado porque imagínate eso, tú organizas unos GPs para el año que viene y el año que viene la cosa se pone peor y no puede haber eventos. Así que no se han arriesgado y solamente han anunciado los Magic Inn Store, bueno, los Store Championship, estos torneos de tienda pequeños. Que bueno, si al final se cancelan o no se pueden hacer, pues tampoco pasa nada, supongo. En cambio, si empiezas a organizar GPs y Pro Tour y no se organizan, ahí la cosa es más dedicada. Bueno, hablan de esto. Y hablan también de que van a hacer las Commanders Party en las tiendas. Que ya os digo, si os interesa el tema de Commander, que es Brawl, pero en físico es un poquito distinto. Tiene un par de cambios de reglas, pero es lo básico, es básicamente lo mismo. Es como Brawl, pero con 100 cartas y con algún pequeño cambio de reglas. Si os interesa, pues habrá torneos especiales en los Store Championship. Ah, tienen fecha exacta, no me he entrado durante el directo. 4 o 5 de diciembre son las Store Championships. Y el Commander Party, el fin de semana del Commander Party, del 30 al 31 de octubre. Premios, estructura, ese tipo de cosas, pues las anunciarán, supongo, cuando llegue el momento. O en vuestras propias tiendas os podéis informar, porque yo, la verdad, desde aquí tampoco os puedo dar más información. Tampoco han compartido más información, así que de momento nos quedamos a la espera. Vale, aquí anuncios importantes. Primer anuncio importante, Pioneer. Pioneer es un formato que no existe en Magic Arena, pero que querían meter en Magic Arena. Lo han desestimado, ¿vale? De momento no lo van a meter en Magic Arena Pioneer. Es un formato físico que incluye las colecciones desde el año 2012 en adelante. Lógicamente Magic Arena está muy lejos de eso, porque Magic Arena nació en 2018, o 2017-2018. Así que le faltarían muchísimas colecciones para poder jugarse Pioneer. Querían sacarlas, pero han dicho que no, que es imposible y de momento lo descartan. Pero van a sacar los Challenger decks, que estos sí que existen en Standard y los conoceréis. Son mazos más o menos medio competitivos, pero a un precio muy razonable, pues existían ya para Standard desde hace 3 años, por lo menos. Los van a sacar también para Pioneer, para ver si consiguen enganchar a la gente a ese formato de Pioneer, que lo quieren potenciar, quieren meterlo en Magic Arena en un futuro lejano, quieren que la gente juegue Pioneer, ¿vale? Bueno, pues Challenger decks de Pioneer. Están ya publicados incluso los listados de los mazos, bastante interesante el tema. Un mazo de Spiritus Azorio, un mazo de Auras Orthop, una mono roja de Chispas Burn y un mazo de combo con Campo de Lotus, con Lotus Field. Interesante, no había visto los listados de los mazos, no es la primera vez que los leo. Y al menos los 4 mazos parecen bastante interesantes. A lo mejor me intento comprar alguno de ellos. Como digo, si lo buscáis, si buscáis este artículo en internet, What Happened in Magic Showcase 2021, lo buscáis en Google, os sale este artículo y podéis acceder a todos los enlaces y a toda la información más detallada. Os estoy de vacaciones y no me voy a poner aquí a poner enlaces por todas partes. Paso, en la descripción no lo voy a poner, ¿vale? Así que en la descripción no lo busquéis, que no va a estar. Paso, lo busquéis vosotros. Vale, otro producto más que han anunciado es lo que han llamado el Commander Collection Black. Un producto del cual no han dado prácticamente ninguna información, salvo que va a ser un producto específico para Commander. Quería decir, ¿vale? Para Commander, el formato este tipo Brawl de 100 cartas exclusivo para Magic físico. Pero también solo con cartas negras, ¿vale? Creo que son 8 cartas nada más. No sé si estaba por aquí especificado. Son 8 cartas, cartas históricas de Magic, muy importantes dentro del color negro. Aunque creo que también está el Sol Ring, que es incoloro. Pero bueno, básicamente cartas negras, ¿no? Vale, luego dicen, es que la gente en el chat y en Twitter ha criticado bastante este Showcase. Este Showcase, este evento que han retransmitido en directo en Twitch y que yo he también retransmitido en Twitch en directo en mi canal, se supone que era para hacer anuncios importantes. Y nos hemos tirado una hora viendo cómo nos anunciaban productos. Cómprame los Secret Lairs, cómprame Innistrad, cómprame los Challenger Decks, compra, compra, compra. Y es verdad que ha sido un poco eso, ¿eh? Por eso os digo que preparaos porque vais a ver compra, compra, compra todo el rato. Han anunciado que van a hacer unas... un minis... no, no es un miniset. Van a coger Innistrad Crimson Bow e Innistrad Midnight Hunt y los van a juntar en una sola colección llamada Innistrad Double Feature. Que no es una colección realmente, sino que simplemente van a mezclar cartas de las dos colecciones en sobres para jugar draft con ellos, para jugar draft con esos sobres. Y esto saldrá, dicen, al comienzo del 2022 y va a estar solamente disponible en las tiendas, en stores, ¿vale? Nada más. O sea, es para ir a tu tienda favorita, te compras los sobres y con unos amigos te echas un draft. O las tiendas organizarán torneos de draft con estos sobres que serán una mezcla de las dos colecciones. Nada muy relevante y, a ver, yo no veo la razón de que no saquen esto en Magic Arena, ¿no? Porque no lo van a sacar en Magic Arena, ¿qué les cuesta? Solo hay que programarlo, ¿vale? Que para las cartas de esas dos Innistrad salgan mezcladas en unos nuevos sobres que se llaman Double Feature. Como digo, no es una colección nueva, no lleva cartas nuevas, solamente es una mezcla de las dos colecciones anteriores Innistrad para jugar draft. Esto está orientado a jugar draft, draft boosters, nada más, ¿vale? Al comienzo del 2022 saldrá. Y ahora viene lo importante, de verdad, las cuatro colecciones que van a salir el año que viene. En enero volvemos a Kamigawa, lo estabais pidiendo, Kamigawa. La colección inspirada en la mitología japonesa, ¿vale? Y lo que han dicho es que le van a meter un rollo cyberpunk a esta colección. Va a ser Kamigawa original, en el mismo plano, en la misma historia, pero dos mil años más adelante. Entonces como modernizada, con rollo cyberpunk, con rollo temas modernos, con temas antiguos, ¿no? Ese va a ser el rollo de Kamigawa Neon Dynasty, es el nombre de la colección que saldrá en el nuevo. Luego en marzo-abril, abril seguramente, saldrá Streets of New Kapena. Es un nuevo plano, pero es rollo ciudad mafiosa, rollo Sin City o rollo Gotham City, algo de ese estilo, ¿vale? A ver si tenemos una imagen aquí, aquí está. Yo, de hecho, en un principio, me ha recordado un poco el casco que lleva este personaje. Me ha recordado al de un Shogun. De hecho, yo en un principio, cuando he visto esto, he pensado, ah, es una especie de continuación de Kamigawa. Pero no, no, luego ya han explicado. El chat me ha echado una mano porque estaba oyéndolo a la vez en inglés, leyendo el chat, traduciendo lo que oía. No me he enterado. Bueno, pues este Streets of New Kapena no tiene nada que ver con Kamigawa. Pero ya digo, yo en un principio he visto la imagen y he visto aquí una especie de gorro de Shogun. Y he dicho, esto es otra vez Kamigawa. Pues no. La siguiente colección es eso, una especie de... Y además que estos dos personajes a mí no me recuerdan a Gotham o no me recuerdan a Sin City. Pero bueno, una especie de ciudad mafiosa, gángsters, algo de ese estilo. Una cosa un poco extraña para la temática magic, que suele ser más de fantasía. Veremos cómo enlazan aquí estas ideas, estos conceptos, ¿no? Tercera colección del año. Julio. Es decir, no va a haber colección básica el año que viene. Igual que este año no ha habido colección básica, generalmente hay una colección básica todos los años. M19, M20, M21. Las colecciones básicas están diseñadas para que sean más sencillas, para que los jugadores nuevos empiecen con esas colecciones. Este año 2021 no ha habido colección básica. Y el año que viene tampoco, porque van a sacar Dominaria United. Dominaria es el plano original de Magic, es el primer plano en el que se orientó Magic, en el que se ambientó Magic, digamos. Y los hermanos, bueno, es la colección de Julio, la colección de Septiembre, The Brothers War, la guerra de los hermanos, precisamente estos dos hermanos de Dominaria, Urza y Misra, que lucharon en sus guerras originales. Esto es volver Dominaria United. Y The Brothers War es volver a los orígenes de Magic de hace casi ya 30 años. Por cierto, Magic cumple 30 años en 2023. Está a la vuelta de la esquina. Y como esto es septiembre del 2022, será la colección vigente en Standard en 2023. Año de celebración de los 30 años de Magic. Así que tiene sentido que volvamos a esos orígenes de Urza, de Misra, los hermanos. Que, bueno, no me acuerdo muy bien del lore como iba de esa era, pero bueno, es en Dominaria, la guerra de los hermanos. O sea, esto es... La verdad es que las cuatro colecciones, bueno, la de Neo Capena, ¿no? Pero Kamigawa es un hype tremendo el que tiene la gente con esto. Y ya no digamos Dominaria y The Brothers War. Esto es muy hypeante para los poderes de toda la vida. Y ya os digo que para los nuevos también tiene que ser. Por cierto, Dominaria, estuvimos en Dominaria hace nada. En 2018 estuvimos en Dominaria, así que volvemos a Dominaria otra vez. Bueno, las imágenes, por cierto. Dominaria y United, que no os va a aportar nada. Dominaria unida, ¿no? Supongo que lo traducirán. Y The Brothers War, la guerra de los hermanos. Pues aquí tenemos el ejército. Por cierto, el tema de Urza... Bueno, si no conocéis la historia de Magic no me voy a poner aquí a explicarla entera. Pero Urza, Misra y Dominaria es quizás lo más emblemático y lo más legendario dentro de la historia de Magic, digamos. Porque esto es el origen, es donde empezó todo el lore de Magic, empezó con esa historia. Vale, más productos que nos anuncian, ¿vale? Estos son las cuatro sets cada año y cuatro sets principales, ¿de acuerdo? Todo lo demás son productos extras adicionales que no son lo principal del año, ¿no? Estos son los cuatro principales. Hemos hablado de mil cosas, o sea... Por ejemplo, Instant Double Feature, esto ni siquiera lo consideramos aquí entre los cuatro principales, porque además es una mezcla de las dos anteriores. Los productos de Commander, no, no se consideran importantes, no se consideran principales, digamos. Vamos, el Pioneer, los Challenger decks, son productos, digamos, adicionales, pero no son colecciones principales del año, ¿no? Son cuatro cada año. Este año son cinco, en 2021, por el doble Innistrad, pero normalmente son cuatro todos los años. Bueno, lo que iba. Más productos que van a sacar en 2022. Infinity. Vale, ¿qué es esto de Infinity? Bueno, si no lo sabéis, no sé si lo sabéis, pero desde el año 96, creo que es la primera, en Magic, de vez en cuando, cada cierto tiempo, han sacado una colección de broma. De broma con cartas ridículas, como en plan de cuando lances esta carta, te pones a la pata coja un minuto. O te tienes que poner a hacer boca abajo haciendo el pino tres segundos. Cosas de ese estilo, ¿vale? O rompes la carta y la tiras sobre todas las cartas de la mesa. Las que toques son destruidas, por ejemplo. Pues eso es así. Literalmente, lo de romper la carta es cierto. Bueno, pues ha habido varias que se llaman, ¿cómo se llaman? Unstable, Unhinged, todas se llaman no sé qué, ¿vale? Bueno, han sacado varias a lo largo del tiempo. Unglued, bueno, varias. Pues han sacado Infinity, que va a salir en 2022, no especifican mes, ni siquiera el trimestre. Porque en otros casos sí nos han dicho el trimestre. Por ejemplo, en estas te dicen el trimestre. Cuarto, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre. Pero en esta no especifican ni siquiera el trimestre, ¿vale? Bueno, van a sacar Infinity. Y parece que va a tener un rollo futurista, ¿vale? De Magic, rollo mágico futurista. Yo en mi cabeza he pensado Futurama o algo así. O no sé qué ha dicho la gente también. Bueno, no sé, algo extraño, ¿vale? Algo rollo mágico, pero rollo futurista en plan del espacio o algo por el estilo. Producto adicional, ¿vale? Es de broma, o sea, no tiene nada que ver con un producto competitivo de Magic. Y lo jugará quien quiera y se divertirá quien quiera. Suelen ser divertidos y suele merecer la pena echarse unas partidas con ello. Vale, van a sacar un producto de Commander. O sea, más productos adicionales, ¿vale? Esto es para Commander específicamente. Que va a estar inspirado en Dungeons & Dragons, ¿vale? Es un producto para Commander solamente. Así que os hablante le interesará a los jugadores de Commander. No sé si dicen... Esto se refiere... No, esto se refiere a Infinity. Ah, ojo, ojo, que no lo he dicho bien antes. Entonces, el segundo trimestre de 2022, es decir, entre abril y junio, van a sacar a Infinity. Vale, que he dicho que no se sabe la fecha, pero sí, sí se sabe. Segundo trimestre del 2022 sacan a Infinity. Dungeons & Dragons Battle for Baldur's Gate Commander Legends. Un producto específico para Commander, solamente para Commander, que es como una especie de brawl, pero en físico, de 100 cartas. Y este, no sé si dicen la fecha. Sí, para el segundo o cuarto también. Entre abril y junio del 2022 sacarán este Dungeons & Dragons para Commander, ¿no? Un producto adicional. De otras, por eso serán 200, 300 cartas para Commander adicionales orientadas a ese tipo de juego, ¿no? Vale, otro producto más que van a sacar en 2022. Todos productos adicionales. Dinero, dinero, dinero. Todo, todo, todo el rato. Es increíble. Y luego realmente del juego en sí no han dado grandes anuncios. Es todo, se han sobrado, quiero decir. No se han dado cuenta de que tú no puedes decir a la gente compra, compra, compra sin darles algo a cambio, ¿no? O sea, es decir, vamos a reconstruir el sistema competitivo, vamos a reconstruir Magic Arena para que estos sets puedan salir. Solamente han dicho compra, 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 todo el rato. Es una de las cosas que se ha criticado, ¿no? Y es cierto totalmente. Bueno, Double Masters es un producto físico nada más que otro más que no sale para Magic Arena. La verdad es que ya digo, este vídeo a los jugadores de Magic Arena os va a interesar poco. De hecho, hasta este momento, de todo, todo el rollo que os estoy contando, lo único que os interesa son estas cuatro colecciones, ¿vale? Todo lo demás son productos físicos que solamente van a salir para Magic físico y no van a salir en Magic Arena. Salvo sorpresa, o sea, me sorprendería mucho que sacasen algo de esto para Magic Arena. No creo que lo vayan a sacar, no lo han hecho en otras ocasiones, no lo van a hacer ahora. Double Masters, otro producto solo para físico. Son sobres que llevan, en lugar de una, llevan dos raras. Por eso se llama Double Masters. Y lleva cartas de toda la historia de Magic que son importantes, cartas que son difíciles de conseguir en algunos casos. Y sale en el tercer cuarto, tercer trimestre del 2022. O sea, digamos que entre junio y septiembre saldrá este Double Masters 2022. Que eso, llevan dos cartas foils y dos raras, que pueden ser míticas, claro, como siempre en Magic. Y nada, pues no sé si Double Masters lleva cartas nuevas o son todas reediciones de cartas antiguas. No estoy 100% seguro. No sé si lo dicen. Es que no sé cómo fuera otra vez. No sé si el Double Masters... Es que me suena que el Double Masters original tuvo algunas cartas nuevas, pero también muchas, muchas reediciones de cartas antiguas. Que son antiguas, son difíciles de conseguir y de vez en cuando las reeditan este tipo de sets. Dicen también, es que esto es un no parar, Jumpstart en 2022. Pero no el Jumpstart que tenemos ahora, que sale dentro de dos días de Historic Horizons para Magic Arena específico, de Magic Arena, no, no, no. Un Jumpstart para físico. Y además dicen, dicen, que va a ser en el cuarto trimestre, es decir, entre septiembre y diciembre, saldrá este Jumpstart 2022. Pero aquí lo que dicen, lo he oído antes, es solamente Tabletop. No sé si va a ser también para Magic Arena o no. A ver, el primer Jumpstart que hubo, el de año pasado, sí salió para Magic Arena. Quitaron algunas de las cartas, las cambiaron por otras, pero sí salió para Magic Arena. El Jumpstart de ahora, de Historic Horizons, que sale ahora dentro de dos días en Magic Arena, es exclusivo de Magic Arena. Este Jumpstart 2022, no dicen que vaya a estar en Magic Arena, pero yo me imagino que sí. O sea, que esperad que para septiembre, diciembre del año que viene tengamos un nuevo Jumpstart, con mínimo para Magic físico, Magic de sobremesa, Tabletop, pero me imagino que para Magic Arena también saldrá, ¿no? Bueno, ya lo veremos. Dice, lleno de Amazing Reprints, o sea, nuevas reediciones de cartas antiguas, ¿no? Y me imagino que cartas nuevas también habrá. Vale, seguimos. Más anuncios de productos de Magic. No sé si lo sabéis, pero ya se anunció el año pasado, o hace, sí, el año pasado, hace unos meses, o hace, no sé, hace unos meses. A lo mejor no fue en 2020, fue en 2021 ya. Universes Beyond. ¿Qué significa esto para Magic? Magic va a hacer crossovers con otras franquicias. De hecho, ya hemos empezado con los crossovers. El año pasado ya se hizo un crossover con, se sacó un Secret Lair de esos, con The Walking Dead. Fue un pequeño adelanto. No lo consideraron Universes Beyond, pero es algo parecido, ¿vale? Este año lo han hecho con Dungeons & Dragons, pero igual tampoco cuenta como Universes Beyond. ¿Por qué? Porque Dungeons & Dragons es una franquicia que pertenece a Wizards of the Coast, que es la dueña de Magic. Entonces es un crossover, pero bueno, a medio gas, ¿no? Digamos, es nuestra, es como, bueno, mezclamos dos cosas que son nuestras. Universes Beyond, el concepto ha nacido para hacer crossovers con marcas totalmente ajenas a Magic, ¿vale? Y empieza a partir de ahora, ¿vale? Todo lo anterior, estos mini crossovers que han hecho, han sido eso, digamos, toques de contacto, ¿no? Tomas de contacto con el concepto. El Universes Beyond empieza ahora. ¿Y con qué empieza? ¡Pum! Empieza con Warhammer 40.000. No han sacado una pena, no han sacado ni una sola carta. Es que es eso también. Nos han anunciado un montón de productos, pero no han hecho ni una sola muestra. ¡Joya, sácame una carta de esta colección ya para que le hagamos la idea, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de esto? Se ha echado menos un poco eso también, alguna carta para que todos dijéramos, ¡Ah, que sacan a Teferi y Warhammer! Yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Pero no, no han sacado ningún tipo de adelanto en ese sentido. Habría estado bien con todo lo que han ido diciendo. Para ir acompañando, para que no suene todo tan... ¡Compra, compra, compra! Es que ha sonado muy así todo el rato. Ya pasó, esto estará resondo así este vídeo porque está siendo así. Bueno, el caso. ¿Dónde estoy? Estoy mirando, estoy leyendo. Vale, esto es lo que os quería decir. No dice el mes, no dice en qué momento de año va a salir. Dice Next Gear, tengo que cambiar el ratón porque este ratón no funciona. Como es el ratón aquí del estudio B, pues no tengo un ratón bueno y está estropeado y no consigo marcar bien. Bueno, año que viene, no especifican cuándo. Warhammer 40.000 van a ser cuatro mazos de Commander. Nada más para Commander, cuatro mazos, entiendo que preconstruidos, o sea, predefinidos con unas cartas concretas. Así que el año que viene Warhammer 40.000 llega a Magic, pero solamente para Commander. Con Of Course, bueno, dice Of Course, con los marines espaciales, imagino que más, no sé cómo se llaman, casas, no sé cómo, facciones, no sé cómo se llaman en Warhammer 40.000 porque he jugado muy poco y no sé si se llaman, casas, facciones, cómo se llaman, ¿vale? Con los marines espaciales y más, ¿no? Supongo. Vale, hay dos imágenes. Tenéis esta imagen y esta imagen, pero tampoco va a cambiar nada porque lo que han hecho es coger una imagen de Warhammer 40.000 y poner el logo de Magic, ¿no? O sea, que realmente... Creo que es una imagen nueva para Magic específica, esta de aquí, y esta de aquí también son imágenes nuevas, quiero decir, pero que, bueno, que no aportan nada, que no hayamos visto en otras ocasiones similares en Warhammer 40.000, ¿no? Vale, segundo crossover, y este sí me parece gordísimo, es con el Señor de los Anillos, The Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth. Esto sí que es importantísimo. Y ojo, esto no es este año, no es el año que viene, es en 2023. El Señor de los Anillos es una de las franquicias de fantasía más importantes de la historia, por no decir la más importante de la historia. Diría que muy por encima incluso de Daños and Dragons o cosas así, porque, pensad una cosa, el Señor de los Anillos tiene prácticamente 100 años, prácticamente, de hecho, creo que Tolkien empezó a escribir la primera novela, creo que empezó a escribirla en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, él empezó a escribir los primeros capítulos del Hobbit, creo. Tiene más de 100 años, ¿vale? El Hobbit, o sea, el Señor de los Anillos, el concepto del universo, el universo del Señor de los Anillos, nació hace ya más de 100 años, ¿vale? Por eso digo que es el más grande y el más importante de la historia en cuanto a universos de fantasía que podemos conocer, o franquicias, o como lo queráis llamar. Y esto sí me parece realmente importantísimo, realmente brutal. Lo malo, que va a haber que esperar bastante hasta el año 2023, y lo que os voy a decir, esto ya sí cambia, ¿vale? Viene a Magic físico de sobremesa, Tabletop, Magic Online y Magic Arena, o sea, va a ser legal en Magic Arena. Y además, 4 mazos de Commander, igual que para Warhammer 40.000, hay 4 mazos de Commander, va a haber 4 mazos específicos de Commander, del Señor de los Anillos, además un Secret Lair, bueno, varios, drops, dice drops, o sea, varios de ellos, Secret Lair, drops, varios lanzamientos de Secret Lair, de esto, y this set will be available everywhere you play. Quiero decir que va a ser, va a estar, lo vas a poder jugar en cualquier plataforma, quiero decir en Magic Arena, en Magic Online, en sobremesa, ¿vale? Estaba intentando encontrar en qué formatos va a ser legal, porque en un principio dijeron que no iban a ser legales en Standard, estos Universes Billion, ¿vale? Entonces, si no es legal en Standard, pero sí va a salir en Magic Arena, entiendo que sí va a ser legal en Histórico, ¿no? Tendrá que ser legal en algún formato de Magic Arena para que sea legal en Magic Arena, ¿no? Entiendo que no van a ser legales en Standard, o al menos eso dijeron, pero es que no especifican, no lo estoy leyendo, por eso voy un poquito lento con este tema. Un poquito lento porque estoy intentando leer sobre la marcha, los textos, y aquí no especifican formato, yo creo que en Standard no va a ser legal, al menos eso dijeron hace unos meses cuando hicieron este tema de los Universes Billion, ¿vale? Entonces no creo que sea para Standard, pero entonces entiendo que sí va a ser para Histórico, dado que sale en Magic Arena. Bueno, los Secret Lair, como os he dicho antes, ¡Ups! Vale, hay dos Universes Billion, ya os he hecho el spoiler. Esto no le ha hecho gracia a nadie, a nadie en Twitter la gente está despotricando, ha montado en cólera, en el chat durante el directo igual, os he mostrado los dos Secret Lair, o sea, perdón, no he dicho nada, los dos Universes Billion, los dos crossovers que ya se habían dicho, ¿vale? Ya sabíamos que íbamos a ir a Warhammer, ya sabíamos que íbamos a ir al Señor de los Anillos, lo que no sabíamos eran los dos nuevos, y son esto. Fortnite. Aquí a la gente no le ha hecho ninguna gracia, porque Fortnite, ¿qué narices tiene que ver con Magic o con un universo de fantasía? Evidentemente, para... Evidentemente... Evidentemente, para Magic es una publicidad gigante a nivel marketing, a nivel promocional, es brutal. Fortnite es uno de los juegos más jugados del mundo, ahora mismo, ya desde hace unos años. No digo el más jugador del mundo, porque por ahí anda, ¿vale? Hay tres o cuatro juegos que están en el top arriba del todo, uno de ellos es Fortnite, ¿vale? Si hubiese que decir los tres juegos más jugados del mundo, uno de ellos sería Fortnite, el otro sería League of Legends, y el primero, pues, o entre esos tres, a lo mejor estaba ya Minecraft o algo así, y diréis, acaba de estar Minecraft, mirad los datos, o mirad Fortnite, o mirad los datos de League of Legends, son esos tres los juegos más jugadores del mundo, o son esos tres, cuatro, vamos. Si están por ahí bailando siempre, para arriba o para abajo, están por ahí siempre esos juegos. Entonces, ya digo, Fortnite es, comercialmente hablando, es una cosa brutal para Magic, un impulso enorme, y la segunda, el segundo crossover que nos han anunciado es Street Fighter, que bueno, a la gente le ha hecho, le ha dolido menos Street Fighter, bueno, Street Fighter es una franquicia que lleva 30 años, ¿vale? O sea, Street Fighter es importantísima, y es querida y adorada por todo el mundo, y aunque tampoco, para mí no tiene nada que ver con Magic, y no sé cómo encajar Street Fighter, ¿cómo vais a encajar Street Fighter en el lore de Magic? No lo sé, bueno, vale, o en la temática Magic con el espíritu Magic, esto es inencajable en Magic, pero es que Fortnite es peor, es cierto, además Fortnite está mucho más orientado a niños y más, va a ser duro, va a ser duro, te van a sacar un second letter de Fortnite y un second letter de Street Fighter, ¿vale? Ah, no, he dicho dos second letters, dos second letters especiales, ¿no? Que van a ser reprints de cartas como nunca las he visto antes, o sea, que a lo mejor te sacan a Teferi con un personaje de, o sea, en lugar de estar dibujo a Teferi con un personaje de estos, ¿no? Entiendo, of reprints como nunca las he visto antes, para practicar tus pases de baile, tus pasos de baile, vale, entonces, lo que significa esto es que van a coger cartas antiguas de la historia de Magic, las van a reeditar y las van a reeditar con un dibujo de Fortnite, me da la sensación de que va a ser así a tonto, o sea, no os va a afectar en nada, esto no afecta realmente a Magic, salvo que va a haber unas cartas de Magic con un dibujo de Fortnite en lugar de con un dibujo de Teferi o con un dibujo de un oso pardo o de una vea del paraíso, pues te van a sacar un muñeco de estos y ya está. O sea, que no os duela tanto que la gente se está poniendo muy encoledizada con este tema y yo creo que tampoco es tan importante. Y en cuanto al Street Fighter, ah, Street Fighter celebra su 35º aniversario en 2022, Magic celebra su 30º aniversario en 2023. He dicho antes que Street Fighter tiene 30 y tiene ya 35 años, el año que viene los cumple, o sea, tiene 34 ahora. Y lo que van a hacer es un Secret Lair con los personajes de Street Fighter, Multikicker y ya nos han aventado que la carta de Chun-Li va a tener Multikicker. Bueno, pues es lógico, cuadra y si lo dicen aquí es que va a tener Multikicker. Si lo dejesen aquí y luego no tienen Multikicker sería una putrez. Multikicker es una habilidad que ya existe en Magic, ¿vale? Es, ¿cómo se llama en español? Kicker. La habilidad de Kicker en inglés, en español se llama para pagar un maná extra de algo. No me sale el nombre, ¿cómo se llama? Kicker. Hagan en los comentarios y me lo ponéis todos, ¿vale? Kicker en español, la habilidad de Kicker para pagar un extra. De hecho, hay cartas en este andar ahora mismo que tienen Kicker, ¿vale? o sea, no es una habilidad rara. Multikicker es un Kicker que puedes pagar varias veces, simplemente, El caso dice cartas mecánicamente únicas en este Secret Lord. Entonces, yo entiendo por lo que estoy diciendo es que las cartas del Secret Lord de Street Fighter sí van a ser nuevas. Sí va a haber cartas nuevas de Secret Lord, o sea, de Street Fighter en Magic. En cambio, las de Fortnite no van a ser nuevas, van a ser reediciones de cartas antiguas. Mientras que las de Street Fighter no dice reediciones por ningún lado y si dice versiones... No, 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 me acuerdo. ¿Dónde lo he leído? Cartas mecánicamente únicas en este Secret Lord de Street Fighter. Esperemos que no sean cartas demasiado buenas porque obligarían a comprar esos Secret Lairs. Bueno, ya veremos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, aquí viene la rotación. Ya hablaremos de la rotación en los próximos días. Me la voy a guardar, la imagen esta. Me la voy a guardar en... Ah, en algo así. Esta imagen me la voy a guardar porque en los próximos días tendré que explicar cómo funciona la rotación en un vídeo porque es una cosa que siempre pregunta la gente. ¿Y algo más? No, esto ya lo sabemos. El Jumpstart Historic Horizons que sale dentro de unos días. Ya me he tragado el spoiler. Ya lo habéis visto, ¿vale? No hay ni una sola imagen del tema pero algo que lleva rumoreándose meses y meses y meses y es que iban a sacar una serie de Magic en Netflix se ha confirmado. Yo creo que es la gran noticia de este showcase porque, a ver, todo lo demás es anuncios de compra mi producto, compra mi producto, compra mi producto. Nada relevante respecto al juego ni en cuanto al mundo competitivo ni en cuanto a Magic Arena lo cual ya digo que es una decepción para mí pero la gran noticia es que va a salir una serie de Magic en Netflix. Ah, por cierto, otra cosa que han anunciado que no está puesto aquí es que van a sacar unos cómics de Magic también que en este artículo no sale por ningún lado lo de los cómics o si sale me lo he saltado porque no lo decían claramente por ningún lado. Bueno, pues ya está confirmado va a ser una serie de animación en 3D que va a salir en 2022 aunque creo que no han especificado fecha exacta en 2022 pero no especifican fecha ni siquiera el mes ni el trimestre ni nada por el estilo. De todas maneras todavía no hay información acerca de esto así que nada y ya está esto es todo el artículo diréis muchísima información o muy poca información según se mire la verdad aquí acaba el repaso al showcase a ver si aquí hay algo que me haya saltado Secretlers esto es el resumen que me he querido saltar rápidamente para que no vieseis los spoilers de las cosas y nada más nada más nada más o sea, bueno pues un montón la verdad es que son un montón de productos un montón de cosas muy chulas Kamigawa Dominaria yo que sé cosas así, ¿no? cosas muy chulas muy bonitas y un gran año 2022 para Magic a ver si complementan este anuncio este showcase que han hecho de una hora con anuncios sobre el juego competitivo y sobre Magic Arena el problema es que este showcase lo han anunciado como si fuesen a anunciar la cosa más importante de la historia de Magic ¿vale? y esperábamos grandes cambios incluso se ha hablado al principio del directo se ha mencionado cambios en las rotaciones eso llevan es que bueno las rotaciones en septiembre llevamos décadas llevamos más de 20 años con un sistema riguroso en el cual en septiembre las cuatro colecciones más antiguas de estándar rotaban fuera de estándar dejaban de ser legales para hacer hueco a las siguientes colecciones que van saliendo entonces algo se ha mencionado y luego no han dicho nada sobre eso así que bueno pues nada un poco así con un sabor de boca agridulce porque sí muchos productos muy chulos algunos de ellos muy interesantes el gran anuncio de Netflix me parece que es un gran anuncio porque va a hacer que la franquicia crezca mucho de Fortnite al final y Steve Factor es mucha felicidad sobre todo lo de Netflix me gusta muchísimo pero nos ha faltado mejoras mejoras para los jugadores de Mario anuncialo aquí esas mejoras espero que no se hayan guardado cosas para luego anunciarlas aparte para Magic Arena o para el circuito competitivo podrían haber hecho un anuncio para que esto no quedase tan seco ha quedado seco ha quedado como venga enséñame la pasta show me the money enséñame la pasta enséñame la pasta ha sido un poco así muy agobiante muchos productos muchos productos y danos algo más no me digas dame dinero solamente dime y vamos a hacer que puedas jugar todas estas cartas en estos torneos en estos eventos en Magic Arena porque vamos a hacer no se que cambio y no te han dicho cómpramelo pero no te han dicho donde lo vas a poder jugar si ya se donde lo vas a poder jugar pero mejorame esos sitios donde lo puedo jugar dime al menos como vas a mejorar donde puedo jugar para poder disfrutarlo después pero en general le voy a poner un 6 sobre 10 a la presentación no ha estado mal del todo se lo han currado han anunciado un montón de productos muchos de ellos ya digo muy interesantes el anuncio de Netflix me parece ilusionante yo creo para la franquicia creo que significa que vamos a tener Magic por muchos muchos años más y creo que va a crecer Magic gracias a Netflix creo que aunque lo de Fortnite se sale del tiesto creo que va a ayudar a hacer crecer la marca y lo de Street Fighter también y creo que debemos pensar que si queremos que Magic siga existiendo y que podamos disfrutar de nuestro juego favorito a veces hay que venderse un poquito al marketing ya lo habéis visto van a ser tres Secretlers dos de Fortnite y uno de Street Fighter que no afectan al juego no os van a afectar así que no os preocupéis mucho por eso bueno venga nada más que me enrollo un montón habrá vídeo próximamente sobre todo hablando de la rotación y esas cosas espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente gracias a todos hasta luego no os va a estar 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 no os va a estar